Hola, ya lo saben, ahora mismo. Ver esta causa tan noble que verdaderamente es un cambio y hace que nosotras las personas nos hagamos sentir mejor seres humanos cada día. ¿Dónde se le queda viendo? Todo. Sueña, 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 que con amor y fe lo lograrás. Claro que sí, eso es ganas, esperanzas, sueños, sueños para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.